En el vídeo de hoy he venido nuevamente hasta un pueblo, San Agustín de Guadalix y aquí, en un restaurante de los que tanto me gustan, sí, sí, de pueblo os voy a enseñar un montón de platos de comida en los cuales el protagonista va a ser el cerdo ¡Hola! ¿Qué tal? Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí, en San Agustín de Guadalix a mis espaldas, un restaurante La Cochiquera y aquí a mi lado, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al canal el gran Johnny, oye, Johnny, segunda vez que sales en el canal segunda vez que es aquí en San Agustín de Guadalix ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué magia tiene? Me has traído tú, a ver, yo la verdad que hoy vamos a probar dos contrastes, ¿no? Sí, venimos de su canal, de probar comida vegana en el centro de Madrid y ha habido luces y sombras, pero muy buenas luces os recomiendo que os paséis por su vídeo, os lo dejo por abajo en la descripción y en el comentario fijado y ahora tenemos lo contrario Lo que es toda la vida, matanza, cerdo, a la brasa, lo clásico así que vamos a ver la otra cara del papel Por cierto, esto se llama Las Cochiqueras porque esto eran unas pocilgas aquí se criaban cerdos, de hecho hay un cerdo por allí una cerda, y que ha salido el dueño aquí como oye, ¿qué hacéis ahí con unas cámaras y todo grabando? Todavía no han abierto, solo hablen por las noches aquí en verano sitio de cocina a la brasa, llevamos caminando toda la tarde hemos hecho, yo creo, este dice 5 kilómetros a mí sí me han hecho como 10, porque va muy rápido hemos hecho 20.200 pasos, he hecho yo 20.200 pasos, bueno, pues eso es lo que ha hecho este imagínate, 15 kilómetros caminando total que tenemos ya, de verdad, dilo, un hambre que da calambre así que nos vamos para adentro, a ver que se cuece tío, tienes que decir a ver que se cuece a ver que se... pero tío Dilo, a ver que se cuece nos vamos para adentro a ver que se cuece ha, 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 ha pues ya estamos en el restaurante, concretamente en la terraza que es la parte que tienen abierta me encanta el sitio, está en mitad de la nada no os lo he dicho, hemos venido en coche por un camino de arena sí, pero bueno, el último tramo, solo un kilómetro el último tramo y pues nada, tienen aquí las, ¿cómo? los hilos para alimentar al ganado que tienen aquí, a los cerdos tiene unas gallinas que no las has visto japonesas, las he visto antes ahí en fin, y lo que tenemos es una mequena veas, el Johnny ya se ha mirado un poco la carta a ver, dice que tienen croquetas, huevos rotos de todos tipos, rábitos de cerdo crujiente de oreja, migas con huevo alitas de pollo y salmorejo, así en plan para compartir pero tú me has dicho, he visto algo que me gusta sí, soy muy fan de la oreja hombre, pues super y el crujiente de oreja frita con mayonesa picante me llamamos la atención hoy nos vamos a centrar mucho en el cerdo, así que por ahí vamos bien lo del verde que te quiero verde es que me he dado cuenta que la gente cuando hablo de ensaladas adelanta los vídeos, así que os digo que tienen un montón de ensaladas por si os molan, es que esto es cierto tienen cosas del mar, ojo y tienen espetos acaban de recomendarnos sí, los acaban de recomendar y luego aparte, ¿qué más ves tú por ahí? que te llame la atención pulpa a la parrilla, me llama mucho la atención nunca lo he probado pues bueno chipirones a la plancha, calamar a la plancha y dados de bacalao vamos al parrilleo hoy, eh aquí está mira, mira, esto es lo que yo te quería a ti enseñar vale la BBQ barbacoa morcilla de cebolla de arroz chorizo rojo, chorizo criollo sigue, sigue, ¿qué más ves por ahí? panceta popurrí BBQ que lleva una mezcla de chorizo, morcillas y panceta bueno, en total, escucha todo lo ibérico, esto hay que pedirlo mira, abanico para que no pasemos frío el secreto, que no se lo contamos a nadie y luego lagarto lagarto, tío todo ibérico, eh y luego ya hay vaca churrasco, solomillo, chuletón y por último chuletas de cordero serían 5 unidades y pollo picantón que es el pollo con dos rombos que es un pollo picantón picantón para los más pequeños también tienen cosillas ah, y postres oye, no son caros, eh estoy acostumbrado ya que el otro día me lo decían estamos acostumbrados a pagar 7 euros por un postre 5,40 5,40 mira, arroz con leche tarta de zanahoria que ves por ahí que te mole ah, está culán de queso manchego culán de queso manchego mi paso eh, guau no sabía decirte pero vamos tarta de queso la quiero probar y poco más bueno, en fin poco más porque la carta es breve concisa, precisa y rápidamente podemos decir aquello de carta vista para sentencia que empiece el papeo y aquí tenemos la primera de las medias raciones porque, ojo nos han dejado pedir medias raciones de algunas cosas creo que va a ser mucho mejor porque vamos a probar mogollón de comida esto es la oreja de cerdo frita crujiente con mayonesa picante picante y pan oye, nos han puesto unos panecitos que son de estos, bueno congelados que hornean aquí que es un detalle que los tienen aquí horneaditos y que así pues sí pero tienen tiernito oh, pues tampoco está tan mal la pinta que tiene oh, esto escucha es tan crujiente que ni que esto va a mano esto va a mano es como un mega snack mira, mira, mira es como un snack parece un caballito de mar en fin, amigo comienza el papeón alegría de la buena primero solo y luego cada uno como quiera yo lo voy a probar sin nada qué maravilla verdad, qué crujientón, ¿no? madre mía, ¿no? nunca me he comido la oreja de la plancha así como en en láminas en láminas fritas siempre he comido la plancha partida así como en trocitos eso es voy a ver esto cómo está la mayonesa picante está muy, muy crujiente, amigo oh, qué bien empieza la cosa, ¿eh? son como las papas fritas de aquí del lugar totalmente ¿qué tal la mayonesita, tío? no, no si tú te pones trocitos de estos así solo para mojar son las papas fritas es como una mayonesa con tomate pero picante muy crujiente no se nota muy grasiento especialmente grasiento para nada hay una partecilla del cartílago que no me gusta mucho este es un sitio muy familiar aquí viene mucha gente con niños está prácticamente toda esta zona reservada aquí está solitas en verano mira qué mojadón y el Johnny ahí mojando de fondo mira cómo escurre la salsita empieza bien la cosa me ha gustado esta oreja de cerdo nunca la he probado así me pongo aquí con el bocadillito de orejita que mira qué pinta más bonita tiene y esperamos el siguiente plato dale Johnny ataca este es el popurrí BBQ popurrí barbacoa ojo porque tiene todo lo más cargado de ácido acetil pancetílico de la carta de hecho empiezo por decirte que tiene panceta morcilla de arroz morcilla de cebolla chorizo chorizo criollo y su famosa salsa esta de la casa o no sé es la misma de antes no creo que sea la misma creo que es la típica no sé una salsa en plan salsa criolla pues creo ya que hay que empezar coge un morcillito por ir todos iguales aquí quemarnos ni nada pongamos contra nuestras morcillas que a la gente le encanta esta es la morcillita arroz bien de grasina hombre sabor barbacoa mira me da la sensación que estamos con los colegas tomándonos una barbacoa en una fiesta de unos amigos ese saborcito está buenísimo es una delicia me da exactamente igual lo que pase de ahora en adelante ya te lo digo este restaurante yo lo puedo recomendar totalmente el ambientillo está en mitad de la nada fresquito los precios los precios es popular y la parrilla la manejan que flipas panceteo panceteo escucha no hay nada mejor que el bocata de panceta este sí que tiene buen sabor parrilla escucha escúchame una cosa de verdad no vale la pena comer esto para llegar al gimnasio mañana con más energía o sea a mí es que la parrilla me encanta es una putada porque en España es muy difícil hacer parrillas y tal claro pero joven ir a un sitio así que la tengan ya hecha que sean unos pros a mí me encanta y además te iba a decir también que me encanta que no hace falta explicar nada que lo que tú ahora mismo te estás imaginando en tu casa que es este trozo de panceta a la parrilla es el mismo trozo de panceta a la parrilla que tienes tú en la tuya o en la casa de los colegas cuando vas a una fiesta totalmente cero sofisticación bien cocinado buena precisión buena precisión de cocinado está en su punto para mí no está carbonizado que a veces se te nada el punto es espectacular está muy bueno voy a coger aquí grasita esta ¿ah sí? ¿eh? mmm oh chorizaco de verdad te lo digo el sabor que tiene esto es una brutalidad viva San Agustín de Guadalegues comes pasito por el pantano con el perrete bañito y cenita escucha pero que bueno está el chorizo no es nada que tú está brutal ¿qué puedes añadir? tiene un montón de grasa te lo juro y eso para mí es un puntazo está bien de sabor no está muy salado a veces los chorizos estos no está salado pero está bien especiado sí dale dale este es el no criollo ¿no? el chorizo normal chorizo oreado este ¿no? que se llama a ver si está picantillo mira 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 cómo es el choricito mira mira qué diferencia igual prefiero otro a mí me gusta más el otro a mí este porque este tiene pimentón y el otro el otro tiene sal ajo y orégano este tiene sal ajo orégano y pimentón pues amigo la salsita está oye la de antes no la hemos terminado pero claro como se han llevado al plato no la he terminado ¿la has terminado? ah es verdad entre bastidores se la ha terminado bueno la morcilla la otra la de cebolla la de cebollita a mí sinceramente soy más team la de cebolla ¿ah sí? sí me gusta más no sé por qué no sé yo mira no es esta de cebolla que es un cremonazo por dentro no tengo aún más ten en morcillas de cebolla las morcillas me fascinan ¿eh? sí sí está muy buena pero no es de la que me fascina a mí ¿sí? está rica pero hay otra todavía que es como más cremosona la veo poco hecha por dentro esta ¿eh? sí le falta un poco de cocción le falta le falta de hecho cuando lo hemos comido lo hemos comido por dentro me he dado cuenta que está como un poquito más crey la morcilla esta no me ha gustado tanto la primera es que estaba era una cremita tenía su cebolla y su arroz ninguna de las morcillas pican nada pija la salsa tiene un picor suavecito yo creo que esta morcilla si también la hubieran hecho en trocitos hubiera ido mejor a la parrilla no se ha cocina por fuera perfecta pero por dentro no esta creo que en crudo esta es más difícil de partir es como esta que haz de manipular que se deshace más a lo mejor es por eso no sé ¿tienes más hambre? sí pues queda mucho por venir vamos con el siguiente plato ojo que hemos pedido el espeto de sardinas y espeto es una cosa que impone respeto que es lo que pienso yo cuando veo esto y pienso en el parrillero mis respetos están muy bien hechas yo la verdad que nunca he visto nada parecido porque nunca he comido un espeto va a ser el primero que me coma ¿en serio? nunca los he probado pero vas a dentro de nada a Málaga sí voy a ir la semana que viene a Málaga allí se dice que esto es muy grande allí a los malagueños creo que le llaman boquerones vale y bueno le gusta mucho esto del pescado como bien sabes y cuanto más pequeña mejor por eso he cogido yo la más grande tío no no a mí lo que me da la atención sobre todo el punto de cocción el doradito que tiene esto que es maravilloso os lo voy a enseñar mira mira tiene un Doraemon mira mira o sea yo si esto lo hiciera en la parrilla yo me las cargaría las desaría o no sé cómo coño han hecho esto para que esté aquí tan dorado y tan firme y tan bueno le meten el pinchito por ahí yo soy un crack comiendo esto yo le doy ahora el turbo y desaparece en un pipas mira es como tocando la armónica eso es madre mía espérate que han dicho que las sardinas solo las tienen entre semana claro esto el fin de semana se debe poner increíble están muy buenas esto es lo típico cosa que es muy fresca porque esto lo traerán por la mañana lo ponen por la tarde noche joder quiero echarle un poquito de limón hecha de limón suele echar el IG2 no 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 a mí me da igual si a ti te van estas que tienen el doradito trae para acá bueno mientras le echa ahí el limón ah que echas a doble ya si a ti no te he hecho no es igual por si no te gustaba es que yo cuando voy a Málaga bueno en todo el sur de Andaluz le dan a los espetos pero es que lo de Málaga es una cosa yo nunca las he probado esto es una maravilla esto no engorda no es un pescado un poquito graso pues no está frito que maravilla es que esto dan ganas que quieres que te diga a ver que se puede decir que están frescas que están muy bien hechas que es una carne a mí lo que me ha gustado es ver esto el puntito doradito que es que los lomos es que salen enteros tío oye pero Johnny escucha escucha como controlas ya la cámara dos eh golfo madre mía que precisión entonces mientras nos pensamos en pedirnos otro espeto o continuar con lo siguiente te digo como va la cosa de momento tengo hambre se recomendaría el sitio con lo que llevamos ya suficiente o simplemente con la oreja ya me va ya pues creo que están por venir los ibéricos hemos pedido todos los ibéricos el lagarto uy calla y la presa el secreto no te muevas que viene ya mismo y aquí tenemos este platito de lagarto lagarto ibérico es esta parte del cerdo que está entre el espinazo y el lomo que lo acabo de mirar aquí en Google porque no lo teníamos claro no lo teníamos claro patatas fritas caseras 100% ah ya vas a darle ahí caña eh a ver tío como cogen ya vamos al salseo bueno están barrigas están buenísimas guau que ternura esto no bueno esta es una de las mejores carnes que hay del lagarto pues nada a ello jo está buenísimo tío que manjarlo esto que bien hecho que bien hecho está crujiente por fuera jugoso quiero enseñar una cosita vale para que se entienda lo que voy a decir si veis tiene la parte de la grasita y luego viene la carne como se hace esto en la boca y que sabor tiene no increíble jo ni salsas ni leche le hacen falta lo mejor que he probado aquí lo mejor sin duda si me dicen vuelve el mañana que se come una cosa esto increíble de 1 al 10 10 carne muy jugosa muy tierna manejan muy bien las grasas yo no soy muy fan de las patatas fritas pero bueno yo me da su ok a las patatas la salsa esta es como una especie de chimichurri con mayonesa con no sé lleva como algunas especias que traigan otra pues espérate que lo que viene a lo mejor está mejor oye si algo nos mola demasiado pedimos de nuevo yo te digo tío que es una maravilla lo del lagarto ahí estamos fiery de patata y continuamos yo ya me he ventilado mi pan a ver si me traen otro que se va a pego y aquí tenemos esta mixta porque habíamos pedido media ración de secreto y media ración de abanico y nos han puesto los dos y de hecho parece prácticamente un abanico con las patatas al medio y unos pocos de pimientos el secreto con una salsa de miel, mostaza y algo más que nos ha dicho y no nos acordamos y el abanico yo no sé por dónde empezar esto huele que alucinas esto huele que alucinas yo voy a empezar pues por el medio es media ración de cada por eso nos lo han puesto así en este formatito esto yo creo que es que no hay ni que partir esto se dobla ahí que bueno el secreto y que bien la acompaña esta salsa que maravilla encima la mostaza la mostaza de semillas como me gusta no sé qué me gusta más el lagarto es insuperable no no que va el lagarto es insuperable no es que no te acepto que me digas que eso está mejor que el lagarto ni de coña cerveza mil moscos y cerveza está muy bueno está muy bueno no sé decirte cuál me gusta más aquí cambia mucho la textura de un corte a otro cambia mucho la textura y esta va muy bien con la salsa que han puesto exactamente es un corte como yo diría más para todos los públicos a lo mejor lo otro no le gusta tanto la gente pero es que a mí las tres texturas que tenía la otra que era como una mantequillita se hacía más el crocantito me gustaba mucho más y eso que nos van a decir y es cierto que antes hemos dicho qué guay que la salsa venga a un lado y no la elijan ellos por ti aquí lo han elegido pero creo que iban a tiro hecho yo sé lo que hacen las patatas tienen algo que cada vez están más ricas qué orgulloso estoy de encontrar estos sitios vuelvo a decir de nuevo y al que le moleste que avance esto es contenido 100% independiente aquí hemos venido sin avisar que veníamos a grabar ahora se paga la cuenta como siempre hacemos cuando yo grabo en el canal de Johnny Johnny me invita y cuando él graba en mi canal yo le invito a él con muchísimo gusto y te vengo a decir que pues eso que si quieres apoyar al canal y no lo has hecho todavía suscríbete ve a suscribirte al canal de Johnny para crear los vídeos que hemos grabado juntos luego te suscribes al mío y si crees que nos lo vamos ganando dale un buen like y comenta comenta qué te va apareciendo el último el último para el invitado siempre voy a ir patateando mientras es que joder qué buena está sabes que no tú tenías todo tenía la grasita la carne más el sabor de la parrilla se me han juntado los tres sabores y aquí no los veo ¿estamos de acuerdo? sí esto es el punto que le han dado aquí muchos dirán va crudo boludo mira por la parte de fuera el tostadito que tiene viene con la sal por encima que a mí no me gusta tanto que me paga la sabor ahí arriba a ver no sé está buena esta sal no salga mucho me gusta mucho más el abanico que el otro con la salsita está bueno pero creo que aquí el sabor está un poco más jugoso para mí no solo eso aquí vienes de una parrilla a sabor a parrilla déjate salsas y inventos ¿verdad o no? este además ha cogido más lo que tú dices el toque de la parrilla el otro parecía un poco casi hasta la plancha no le notaba ese sabor que sí denota esta corteza eso voy sin duda si además es menos común el secreto lo comemos mucho más a menudo estamos ya en los supermercados últimamente el abanico lo encuentras menos más agostrita ¿eh? ¡oh! espectacular ¿eh? muchas gracias bueno voy a darle un poquito al firing de pan Johnny está tan contento con ese tío que de hecho se ha acercado el camarero le estaba felicitando y dice oye sí sí y efectivamente ha repetido el ranking que ha hecho aquí que hemos quedado el momento que va lagarto abanico abanico secreto y de todo lo anterior estamos ahí espera espera ahora al final del vídeo hacemos el ranking completo porque hemos aumentado la comanda y quiero que des tu determinación total bien pero que falta por venir lo que está llegando con frecuencia se suele decir cuando viene algo negativo te va a caer la del pulpo pero creo que esto va a ser súper positivo porque mira qué pintaza tiene este pulpo a la parrilla con este aceitito perejilado también parece que un poco de ajito y perejil ajito ojo y las patatas revolconas ¿qué tal está la patatita? tiene un aceito piquentito pero muy leve muy leve del pimentón buenísimo uy qué buenas están la madre que me parió brutalísimo dale dale ¿por dónde quieres empezar la patita? que te he dicho antes por aquí ¿no? vale bueno eso sucede con el pulpo a la parrilla que se le hace una capa durita durita de sabor está muy bueno ¿no? el chico ya no tiene nada se mastiga bien se deshace bien en la boca y eso que te parte más dura qué diez el sitio qué diez el sitio qué diez el sitio este es el combo esto son pulpiconas voy a hacer aquí un poquito de esto y esto el pulpo siempre ha ido muy bien con el pimentón y la patata tiene pimentón por eso el pulpo siempre ha sido papas por debajo pulpo y pimentón y sal por arriba entonces esto es como una especie de deconstrucción de ese plato con este pulpo que va cocido y a la vez braseado luego braseado y que funciona porque es una combinación mítica icónica legendaria la de toda la vida del pulpo a feira pero evolucionado yo sí que voy a evolucionar pues no hemos fallado ni un plato salvo la morcilla esta de cebolla que a mi no me ha fascinado luego fuera de cámara lo hemos estado comentando que no nos ha parecido a la altura un poco de los otros pero oye yo no creo que estuviera malo creo que fue falta de cocción por el que estaba como fría por dentro madre mía como está el mofe como está el caldito del ajo aceite muy bien la textura me gusta que esté a la parrilla pero te voy a confesar una cosa a mi me gusta más el cocido de toda la vida que es como me lo preparaba mi abuela y mi padre pero oye prácticamente casi todo repetiría vamos con los postres hemos pedido dos no sé si igual nos la pedimos ocho que continúe el papeo atención que hemos pedido varios postres este es el culán de queso manchego que viene con su bolita de helado ojo a la tarta de queso que está cortada a escuadra totalmente es la nueva moda yo creo también con otra bolita de helado que se está derritiendo y ojo también al arroz con leche que lo hace literalmente ha dicho la abuela y yo ni me ha dicho que el arroz con leche pasa de él vamos a hacer el test del arroz ¿cuál es el test del arroz? el test del arroz es dejar caer la cuchara primero a ver si cae no no espera voy a darle yo a ver si cae yo creo que no va a caer bien superado o sea no no hay manera de encarlo y además si se queda la cuchara en esta es buena señal pero si ahora hace así es mala te tengo entontado nada que es una tontería pero a mí me gusta que esté así que se quede la cuchara metida ya está ¿no? sí escucha mira que mazacote escucha esto tiene un peso específico esto es capaz de doblar la cuchara como Uri Geller de hecho te he visto la boca madre mía esto es como un megalodón el pedazo de troncho que es esto tío ay madre mía yo vi megalodón en el cine y me ha parecido que eras tú tío porque escucha ¿cuánto pesa esto? esto pesa 200 vamos casi me lo hago tío está muy bueno es decir que está para el mazacote parecital bastante liviano no está cargado de azúcar ni de nada me gusta me gusta es muy cremoso está el arroz sueltecito es arroz suelto es liviano y a la vez no está lleno de azúcar y súper pesado sí sí es liviano en cuanto a que no es pesado pero escucha es que esto escucha es que no pero esto me dobla la cuchara a la hora de comerlo sí sí cambiamos a la tarta de queso lo bueno de este tipo de tarta de queso es que tiene tres vértices o sea no vamos a pelear coge coge efectivamente a ver la galleta no la veo muy bien horneada por ahí no me va mucho más bien no me no no me disgusta pero no me atrae se puede comer pero no es hay otra que está mucho mejor la galleta está muy crudilla vamos al tercero en discordia la mermelada esta no me resulta a mí tampoco sabes que me parece que no está a la altura de la excelencia de los otros platos que parecían sencillos a ver aquí el protagonista es la carne ten en cuenta también que son postres baratitos que no es los 7,50 de Madrid sí pero sabes a lo que vienes vamos a ver culán normalmente es una cosa que debe explotarán explotará por dentro pues el culán no explotan es más bien como un bizcocho un bizcocho chuelo sí mmm ay que toca huevos hoy esto no es un culán realmente tiene más textura de tarta de queso esto que lo otro sí ¿a que sí? lo de la old school hombre pero está mucho más bueno esto sí parece una tarta de queso escucha te da razón te explota de tanto de queso y sabe a queso es que esto sabe como a no sé otra cosa perdón por el restaurante pero parece de estas de las que vienen como para que te la hagas en casa con unos polvitos y con leche un premix sí premix esa es la palabra escucha esto son dos cucharadas esto sí que está bueno la mermelada me sigue sobrando un poco porque no la noto que sea una calidad extrema igual en la percepción mía y luego me dice que la hace su suegra no sé cómo pero lo que es el culán el mejor con diferencia me encanta hacer estos experimentos porque yo ya sé que vosotros cuando lleguéis aquí vais a decir venga ponme el culán y la roja es frutal es de mango es frutal tropical en fin está muy bueno este lado mejor que el otro este postre el mejor para mí sí lo mejor de momento es que hayas venido y tu compañía y ha sido un día que llevamos todo el día juntos la verdad te lo digo nos hemos pasado que te cagas muchas aventuras y todo muy bien pero ahora vamos a un ranking rápido dame tu top 3 mi top 3 top 1 el lagarto top 2 las sardinas y top 3 el pulpo pues para mí top 1 lagarto top 2 abanico top 3 sardinas y en fin que esto es todo por hoy recuerda si te ha gustado el vídeo dale un buen super like si no lo has hecho todavía suscríbete a nuestros canales y déjame un comentario dime que te ha parecido el descubrimiento de sitio que os traemos y esto es todo por hoy desde aquí desde las cochiqueras muchas gracias Johnny por haber venido un placer una vez más un placer cada vez tenemos más feeling en los vídeos dejadnos comentarios de sitios que os gustaría que fuéramos juntos aparte de lo que os ha parecido la comida y aparte de todo esto no hay nada más que decir nada más que sitio más que recomendado yo de nota media le daría más de un 8 8 y pico si podríamos mejorar con el tema de los postres para llegar a un 9 y medio o 10 en cualquier caso una maravilla esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo besos y abrazos de vuestros amigos Johnny y César adiós como Lucas y el próximo vídeo Gracias.